Para el esportivo Barraca, igual mira la pelota que ganó, la ganó Camilo, viene el centro, ojo con esta de Martínez, gol, gol, gol de Barracas, se tropezó el hombre de Muniz, se tropezó el hombre de Muniz, Camilo Roujo que roba la pelota, mete el centro y cayéndose como pudo, pero vale uno. Vale uno, el gol de Lucas Martínez, esportivo Barracas, uno de esportivo Muniz, cero a los dos minutos veinte del primer tiempo, ahí la puso para Negro Villarreal, que bien que la abrió, que bien que la abrió, Laureano Grandis lo busca Camilo Roujo o a Lucas Martínez, Martínez, gol, 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 gol de Barracas, Negro Villarreal lo buscaba, Juan Roujo o a Martínez, Lucas metió la cabeza, y Lucas puso el 2 a 0. Hay que acordarse que si bien Barracas lo dominó, le habían empatado, y después bueno, tuvo ese pelotazo, ojo con esta, gol, 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 gol de Barracas, Fleita. Centro de Juárez, Fleita que mete el cabezazo, estábamos comentando, parecía que no pasaba nada, logró eludir al marcador y sacar un pelotazo, y en palomita Fleita pone a los 41, esportivo Barracas, 3, esportivo Muniz, cero. Exactamente, cuando tuvo que entrar por expulsión de Paz, pelota ahora para Tiago Grandis, ojo con esta, mete Tiago Grandis, el centro, atención, gol, 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 deportivo Barracas, y Roujo, por fin Roujo, por fin se le dio Camilo Roujo, tras el centro de Tiago Grandis, a los 20 minutos, pone esportivo Barracas, 4, deportivo Muniz, 0. Así es, ahí viene el córner. Córner corto, jugada, no sé si preparado o qué, pelota ahora de Lucho Pérez, limpia 1, limpia 2, le pega en el arco, golazo, gol, 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 de esportivo Barracas, Luciano Pérez recibió, limpio 1, limpio 2, hizo la que todos sabían que hace, si la tiene en vista, la manda a guardar. Lucho Pérez a los 40, esportivo Barracas, 5, de esportivo Muniz, 0. Exactamente, Aldo. El centro, no cabeció nadie, pero, uy, ahora está desarmado Muniz, eh, está desarmado Muniz, a ver qué hacen, pelota que quedó, está habilitado, está habilitado, está habilitado, fleita, está habilitado, fleita, a ver si lo pone, fleita, 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 gol, 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 gool, gool, Deportivo Barracas, quedó habilitado, fleitas, con toda la defensa desarmada, y lo fusiló sin ninguna piedad a Juan Martín Díaz, y hace rato que no tengo un resultado así, eh, esportivo Barracas, 6, de esportivo Muniz, 0.